Se toma conocimiento por parte del comando de radioeléctrico que se solicitaba la presencia policial en la calle Concagua, al 700 del barrio Tiro Federal. Arribamos al lugar con el personal policial y nos entrevistamos con los moradores, manifiestan que minutos antes de nuestro río había pasado un vehículo con una persona de sexo masculino que se detuvo y efectuó dos disparos en contra de la vivienda. Afortunadamente no hubieron víctimas y en la inspección ocular que se realizó con personal de policía científica, se pudieron levantar evidencias que guardan relación al hecho y que están siendo trabajadas por personal de la división de policía de investigaciones. Aportaron datos y con respecto a la autoría de este hecho, se trata de un problema vecinal por una deuda, pero en estos momentos se derivó el caso a la habilidad de investigación. Sí, el calibre es 9 milímetros, fueron restos de plomo y dos vainas servidas que se encontraron en el lugar. En principio sí tenemos un dato que nos va a llevar a establecer la identidad de esta persona.